Son casi dos años que no tenemos novedades. De Fiscalía no tienen para el Instituto y del Instituto no tienen para Fiscalía. Todo el mundo empieza a tirar para cualquier lado y nadie se hace responsable. Esto viene ya hace un año y medio y lo que queremos es el título. Teníamos dos problemas. Primero que del Instituto no se tramitó la resolución nacional. Nos decían que no, que no hay problema, que ya en un mes se sale, al mes siguiente sale, al mes y nada. De nivel superior no nos dijeron nada, absolutamente nada, que no tenían los papeles, que eso se encarga de la nación, se tiraban la pelota. Después nos enteramos del allanamiento, fuimos a pedir constancia, nos pedían por lo menos un analítico para trabajar. Nadie quería dar nada porque le echaba la culpa fiscal de que todo estaba incautado ahí en Fiscalía. ¿Qué juez estaba con la causa? Lozano, juez Lozano. ¿Hablaron con él? Hablamos con él y nos dice que, bueno, que no, él está como que un poco de manos atadas porque dice que todo lo que incautó, bueno, es parte de la evidencia. Más o menos somos como mil, un poquito más, porque somos de todas las carreras, corte 14, 15, 16. ¿Qué carreras? Estadística, quirúrgica, enfermería. Somos de La Quiaca, de San Pedro y acá San Salvador. ¡Gracias!